¿Cuáles son los niños que participan en las medidas preventivas frente a la infección por coronavirus? ¿Cuáles son los niños que participan en las medidas preventivas frente a la infección por coronavirus? ¿Cuáles son los niños que participan en las medidas preventivas frente a la infección por coronavirus? Y luego podemos proponerles también juegos que no conlleven gran contacto físico y que cumplan la distancia como el escondite.